Desnúan el plan del presidente Petro para presionar a la Corte Suprema y aferrarse al poder. El congresista David Luna habló en semana de las últimas declaraciones del mandatario. La Corte Suprema de Justicia aplazó en primera instancia la elección de la nueva fiscal general, luego de que ninguna de las tres ternadas, Ángela María Buitrago, Luz Adriana Camargo y Amelia Pérez alcanzó los votos que exige la ley. Este 8 de febrero se reanudará la votación para escoger el reemplazo de Francisco Barbosa. Ante las presiones que se han presentado para que se escoja lo más pronto posible al nuevo jefe del ambiente investigador, el jefe de Estado colombiano Gustavo Petro y el presidente del Tribunal Superior, Gerson Chavera, tuvieron una reunión privada en la Casa de Nariño, donde abordaron este importante tema. Un gobierno progresista no atacará la justicia, pero sí a la impunidad. El progresismo es básicamente justicia, ciencia y poder popular. Por eso la situación actual no debe dirigirse como una presión a las cortes y solicitó al magisterio ayudarnos a organizar las coordinaciones de fuerzas populares, precisó el mandatario en X. David Luna, senador de la República y líder de la oposición, habló en exclusiva en Viking Semana sobre las presiones de las que viene siendo víctima la Corte Suprema y le pidió públicamente a Petro que respete el cuero de ésta. Igualmente el congresista de Cambio Radical puntualizó que nadie quiere tumbar al presidente, recalcando que lo único que desean actualmente es que se ponga a trabajar y empiece a gobernar el país. Tengo que ser muy contundente para que se respete el cuero de la corte, que en sus tiempos escogerá a la nueva fiscal que debe cumplir con el perfil que se necesita. También toca pedirle mesura al presidente pues nadie lo quiere tumbar, queremos que gobierne, indicó inicialmente. El legislador aprovechó el diálogo con este medio para señalar que el plan de Gustavo Petro es provocar una fuerte tormenta política en Colombia y hacerse la víctima. El objetivo de este, según Luna, es aferrarse al poder. Acá lo que quieren es distraernos. Como lo del golpe blando ya no le está funcionando, ahora habla de la ruptura institucional porque mete a la Corte Suprema y a la Procuraduría General. Petro quiere que se elija una fiscal pronto porque la siente cercana a él, añadió. Luego sentenció. Lo que está pasando es que él está ambientando todo para generar solidaridad y de esa manera poder aferrarse al poder. Estas tesis respaldan el interés del presidente quedarse en el poder. Toca mostrárselo así a la ciudadanía. David Luna enfatizó finalmente en Vique Semana que el jefe de Estado tiene una estrategia montada en busca de una constituyente para, supuestamente, reelegirse en 2026. El congresista mencionó que de allí la presiona la Corte Suprema de Justicia. Quienes lo conocemos sabemos que es un estratega político y lo que está tratando de causar es temor para lograr consolidar una estrategia política. Está pensando de manera inmediata en ver cómo convoca una Asamblea Nacional Constituyente y así incumplir su propia palabra. No voy a ir a la reelección, concluyó.